Se trata de un programa que pretende invitar a participar a la sociedad en un amplio abanico de actividades relacionadas con la educación ambiental y el voluntariado, con el objetivo de conocer, valorar, conservar y mejorar el entorno de todo Cantabria. Desde luego queremos conjugar las dos ideas. Queremos que el voluntariado es una magnífica forma de educación ambiental, de sensibilización ambiental. Desde la Consejería creemos que la educación ambiental tiene que ser activa, tiene que consistir en trasladar a nuestra sociedad los problemas del medioambiente y las virtudes del medioambiente, trasladando a los ciudadanos sobre el terreno que lo conozcan y que ayuden, que ayudemos entre todos a su cuidado, a su mejora, a su conocimiento, a su conservación. Se pretende que todos los fines de semana del año se lleven a cabo diferentes actividades de una forma gratuita. Son 11 las entidades que estarán implicadas en las mismas, destinadas a la ciudadanía en general, estudiantes, familias y educadores ambientales. Un programa abierto a la participación de cualquiera que esté interesado. Entre las actividades que se podrán realizar se encuentran más de 200 horas de formación en el Centro de Documentación y Recursos de Educación Ambiental en Cantabria y Torre la Vega, 290 rutas guiadas y 200 actividades a lo largo de todo el año y rutas de sensibilización ambiental en zonas costeras. Además, dentro de las actividades del voluntariado nos podremos encontrar el proyecto Ríos, Centinelas Cosworth Cantabria que analiza diferentes tramos costeros y la restauración de espacios degradados y mejora de hábitats.